¿Qué es la Cuaresma? Desde el principio, pues, la Cuaresma ha sido y sigue siendo un tiempo propicio y privilegiado de preparación para el bautismo en la vigilia pascual. Por eso, la liturgia en algunos domingos, y son estos tres que les menciono, el tercero, el cuarto y el quinto, nos presenta catequesis relacionadas con algunos símbolos bautismales. El más significativo, el agua. Cristo, fuente de agua viva. La Cuaresma, pues, siendo este tiempo de preparación a los catecúmenos para recibir el bautismo en la vigilia pascual, debe ser igualmente para nosotros un tiempo propicio para revalorar y renovar nuestro propio bautismo. Por el bautismo somos hijos de Dios. Por el bautismo somos hijos de la iglesia. Por el bautismo somos todos hermanos en la misma fe. Tenemos que revalorar y renovar nuestro propio bautismo, el bautismo en el nombre de Jesús que hemos recibido, el bautismo en el nombre de la Trinidad, el bautismo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Por el bautismo renacimos, por el agua y el Espíritu, a la vida verdadera. En el bautismo recibimos el don de Dios, el agua viva que nos ha purificado y dado la vida de hijos de Dios. Y sin el bautismo no podemos recibir ninguno de los demás sacramentos. El bautismo es una puerta que se nos abre para que entremos a vivir la vida de la gracia, la vida de Dios, la vida de santidad, la vida sacramental. Por eso después del bautismo viene la confirmación, la primera comunión, el matrimonio, la unción de los enfermos, etc. Pero el bautismo nos abre esa puerta para entrar a vivir la vida de la gracia, la vida de Dios, la vida de santidad.